Navidad, que linda eres, con la sonora tropical, baila, baila Navidad, que llega siempre, todos los años, ay que linda siempre es la Navidad Vamos a hacer el pesebre, con un gran árbol, y lo vamos a vestir de felicidad Lo adornaremos, de sonrisas, besos y abrazos, se dominará, de nuestro amor, ternura y paz Y cuando nazca el niño Dios, el 24, dará muchas bendiciones a nuestro hogar Y hoy que estamos reunidos, felices en nuestro hogar Les propongo que brindemos, por aquellos que no están Para que Dios nos proteja y, no librar de todo mal Y el niño Dios no los traiga, la siguiente Navidad Navidad, que llega siempre, todos los años Ay que linda siempre es la Navidad Vamos a hacer el pesebre, con un gran árbol, y lo vamos a vestir de felicidad Lo adornaremos, de sonrisas, besos y abrazos Se dominará, de nuestro amor, ternura y paz Y cuando nazca el niño Dios, el 24, dará muchas bendiciones a nuestro hogar Y hoy que estamos reunidos, felices en nuestro hogar Les propongo que brindemos, por aquellos que no están Para que Dios nos proteja y, no librar de todo mal Y el niño Dios no los traiga, la siguiente Navidad Y hoy que estamos reunidos, felices en nuestro hogar Les propongo que brindemos, por aquellos que no están Para que Dios nos proteja y, no librar de todo mal Y el niño Dios no los traiga, la siguiente Navidad Música 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 Música